Mi nombre es Javi Dose, soy de Salamanca, los chicos de la lluvia, Bombocaja Kings, Barra Bajeros. Estamos aquí con Tribuna, a ver qué sale hoy en la entrevista. Buenas, yo soy Carlos Diximán, toco la guitarra con esta gente y a ver qué sale hoy. Bueno, yo soy Alberto, es Tiwi Stewart, tengo 17 años y vamos a pasárnoslo bien hoy. Y yo soy Félix Rivas, tengo 32 años y voy a ser el tío que entrevista a estos tres a ver qué nos cuenta hoy. Me he quedado con los nombres de los tres, pero con lo de los grupos me ha costado un poquito más. A ver, ¿cuál es vuestro nombre de grupo? ¿Cuál es vuestra música? A ver, nosotros pertenecemos a diferentes grupos. Él tiene un grupo con su DJ y luego él y yo nos unimos de alguna manera, un grupo que hicimos se llama Los chicos de la lluvia, que lo tenemos ahí de manera muy alternativa. Él, a su modo, va por solitario como freelance y hace pinitos con diferentes personas. Yo creo que a todos nos pasa que nos da igual con quién tocar, pero el caso es quedar regularmente y hacer cosas, hacer música. Un amigo que se llama El Marichelo, respeto mucho su música, pero no todos en Salamanca hacéis música tradicional, ni siquiera pop. ¿Vosotros vais a qué tipo de músicas? Nosotros nos centramos más en lo que es el mundo del rap, ¿sabes? Pero también hacemos temas en acústicos, pero siempre con esa esencia, ¿no? Salamanca tiene su espacio y se lo va ganando muy despacito, pero poco a poco el ayuntamiento intenta dejar sitios que se habilitan, como el Miral Tormes, a veces ha dejado el Multiusos, la Plaza Mayor, la Plaza Los Bandos, pero bueno, muy espacito, todo no hacía tan pequeña, con tan poca gente es complicado llevarlo adelante, pero bueno, poco a poco una música tan pequeña y tan reducida en este país, no es como Estados Unidos, tú bien lo has dicho. ¿Os dejamos el hueco en nuestros medios de comunicación o quizá pedís un poquito más de hueco? Hombre, yo creo que en el mundo del rap tampoco hay mucho periodismo acerca del tema. Ha habido algún programa de radio en Radio 3 y tal, pero yo no he tenido noticia de mucho más alguna revista y sobre todo en el rap la difusión en España sobre todo es por Internet. Estamos en unos tiempos en los que la sociedad está pasándolo mal. ¿El rap tiene que tener su letra para esto que está pasando? Sí, hay gente que... Yo para mí hay como muchos tipos de rap, por así decirlo, ¿no? Hay peña que te rapea sobre lo chulo que es, otra sobre el estado actual en el que nos encontramos, otro sobre cada uno sobre lo que le parece bien. Pero sí hay que tener un poco de mensaje, ¿no? No hables por hablar porque para eso no digas nada. Pues yo dejo a estos tres jóvenes que cuando han dicho eso, si habéis dicho la mía me he trastornado un poco, os dejo con vuestra música y que vaya todo muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A mis sueños les metí la tijera, les apuñan el cora, ahora besan carretera. No quería cumplirlos, porque traían consigo un montón de problemas. Mamá, ni estoy ciego, ni quiero cenar. No voy a hacer nada, se agotó mi primavera. No me quedo ninguna, me quitaste un año de encima. Bendita mi sordera, mis movidas no las veras. Mi gitana canastera, espera que la conquiste. Menudo chiste. Antes que tener pareja hago para casi mochila desde el Big Ben Brindel. No se preocupen por el body. Entramos flacos, salimos gordos del moly. Ni estamos high, ni le damos al rolling. Le damos al boli. Fuck you, polis. Y mis lumis, ¿dónde están mis lumis? Si escuchas esto, solo call me. Si por vosotras fuera, sería un cobain. Nehabitat, equipodia, tu honey. Let's go play, seré tu sensei. Vamos a su zombicil y a darle screamer. Libre, al margen de la ley. No voy de rebelde, así que tendré menos plays. No me menospreciéis, estoy en mi place. Es inútil con el PC. Me he pegado con Movie Maker. Un abrazo pa'l cinés, estoy hablando con él. Me comento que por Asturias, it's ok. No desde, pero si para siempre Aurora ya notaba el moving de mi cuello. Y aún subí entre el diantre. Se me olvidó lo que buscaba y si no fue, no sería tan importante. Mis sentimientos no son put de chica. Y aunque tenga mil piezas, dame las que me llevas de puerca. Ahora ya las buscan otras. Ahora ya las buscan otras. Ahora ya las buscan otras. Dice... Y a tus sueños en Javier. Y a mis sueños les metí la patada. Les escribí otra oda, ahora no valen pa' nada. No, no quise asumirlo. Resacas los mataron en cada mañana. Mamá, no hay dinero y quiero cenar. No voy a fumar flores esta primavera. A mí me quedaron todas. Díselo Alberto. Me pasé el verano en tarimas. Mi clima, mis ojeras, ni de oídas las toleras. Mi mediana carga. Espera, espera que te lo escupa. Menuda puta. Antes que escuchar pereza, go que meza mis sonidos en su nuca. Brutal. No se preocupen por mis homies. Esa la manca, otra cuecha y es flori. Ni estamos white. Ni negros como Kobe. De barrio como un Johnny. Fuck you, polis. Y tus demás. ¿Dónde están tus demás? Si escuchas esto, solo corres. Y por vosotras fuera sería un galán. Tu paga fantasía en plan. Let's go dance. Tú serás mi Clarence. Vamos a su domicilio a darles crimen libre. Al margen de la ley. 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 Dixie Man. Stewart. Javi Dose. Ya tú sabes.